Jefferson Varela nunca olvidará el paro de 11 días en Quito. Cuando desde un televisor observaba lo que sucedía en la capital, un compañero lo llamó para ir hasta allá. El motivo era ayudar. Él es estudiante del cuarto semestre de medicina y aunque recién empieza su carrera, no dudó nunca en decir sí. Fuimos 13 en total. ¿Qué día viajaron ustedes del paro? Viajamos el día jueves en la madrugada. ¿Cómo viajaron, considerando que no había bus ni nada? ¿Se fueron en transporte propio? Fue una traje, porque no hubo transporte, más bien nos tocó de nuestro dinero costear lo que es una furgoneta, la cual nos dio el traslado hasta la ciudad de Quito. ¿Cuánto les cobró la furgoneta para llegar a Quito? 400 dólares. Ese fue solo el inicio de una travesía que estos jóvenes nunca olvidarán. La idea nació de Christopher Wamba, estudiante de medicina en la Ulián. Él cuenta que al llegar se encontraron con un Quito destruido. El ingreso a la ciudad olía a gas, llantas quemadas y se escuchaban detonaciones en cada kilómetro. No hubo tiempo para prepararse. Se pusieron a las órdenes de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y entonces empezó su trabajo. Eran voluntarios, iban a ayudar, pero aún así no se escaparon de los enfrentamientos. ¿En qué punto específico estuviste? Yo estuve en la zona cero. ¿En la zona más crítica? Sí, ahí atendimos casi como alrededor de 40 personas en tan solo 4 horas. ¿Qué fue lo más crítico que tú pudiste ver, por ejemplo, en la zona cero? Lo que más nos afectó emocionalmente fue cuando estábamos atendiendo a un paciente y toda la gente comenzó a bajar, así de una, de golpe. Comenzó a correr, a correr, a correr. Hubo caídos, se lesionaron y de pronto aparecieron ahí los policías y vieron que éramos parte de la brigada médica. Le alzamos las manos, le dijimos que somos de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y aún así nos dispararon perdigones y gas lacrimógeno, entonces tuvimos que salir corriendo. Y todos teníamos esta incertidumbre de qué es lo que realmente pasa y en qué puedo ayudar. O sea, aquí no teníamos clases, no prácticamente no hacíamos nada, entonces todos teníamos esa voluntad de ayudar. Y eso fue lo que nació de este grupo de 13 personas, las ganas de ayudar, las ganas de servir a otras personas, de curar, de ir a hacer algo por nuestros hermanos indígenas. Los estudiantes viajaron el jueves desde Manta a Quito y tras el convenio entre la comunidad indígena y el gobierno pusieron fin el domingo a una intensa jornada. Lo más ratificante, cuentan ellos, sucedió en el pabellón de la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha cuando se conoció que el paro había terminado. De allí nosotros nos dirigimos a la Casa de la Cultura, primos hicimos como un tipo de desfiles agradeciendo a todos los indígenas con nuestro grupo de brigadistas. Llegamos a la Casa de la Cultura y los indígenas nos recibieron de una manera increíble, nos decían, médico, muchas gracias. Los niños nos decían, cuando sea grande quiero ser como ustedes, fue una experiencia muy bonita de mi parte. Yo enche de llanto, me fui a llorar, pero fue una experiencia increíble, de verdad. Gracias. 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 Gracias.